Vamos a seguir con las preguntas de los senadores. Hola, ¿cómo están? Bueno, respecto a las dos preguntas, un poco cómo se organiza el trabajo del área. Nosotros iniciamos actuaciones de investigación en general, a diferencia a lo mejor de otras áreas de la Defensoría, que tienen a lo mejor denuncias por temas puntuales que requieren una solución inmediata. Los temas ambientales, por supuesto, los procesos son mucho más extensos. Así que las actuaciones que se llevan son de otra naturaleza, que requieren un tiempo muchísimo más largo, son seguimientos, por ejemplo, de determinadas situaciones ambientales o de la implementación normativa, además. Y pueden ser iniciadas estas actuaciones a través de una denuncia de un particular, de una asociación civil, preocupada por una problemática ambiental, o también iniciadas de oficio a partir de la detección de alguna problemática particular de vulneración de derechos ambientales. Para eso, la verdad que cuento con un equipo de profesionales muy calificados, sé que algunos de los que están acá, por lo menos los expositores, conocen a varios de ellos, y muy involucrados en la temática ambiental. Así que, bueno, eso por supuesto que es una gran base. Con respecto, y después, como resultó de esas investigaciones, más allá de estar en contacto permanente con los denunciantes, en el caso de que los hubiera, además, se hacen pedidos de informes a autoridades competentes, se pueden pedir a lo mejor informes técnicos a Conecet o a alguna universidad. Se trata de trabajar en forma articulada con la asociación civil en general, por eso digo, las ONGs que a lo mejor están acá, que han participado muchas veces con nosotros en determinadas actuaciones. Y después, a partir de eso, en muchos casos, concluye con una resolución donde se exhortan a las autoridades a tomar determinadas medidas. Con respecto a la temática de incendio, hace años que desde la Defensoría se viene siguiendo esa temática. Con respecto a la pregunta de Silvina, era cómo había sido el origen. La verdad que, o sea, yo tengo unas resoluciones, acá hay algunas creo que son del año 98, otras del 2008, que obviamente que están a disposición de ustedes, y ahí va a haber todo un raconto de la situación y las medidas tomadas de la Defensoría. Recientemente, incluso, a principio de la cuarentena, participamos de algunas instancias, junto con el Desmantel del Pueblo de Santa Fe, por las quemas del Delta, y se abrió una actuación en ese momento que tenía que ver con el manejo integral de toda la cuenca del Paraná. Pero bueno, obviamente que en esta situación tan particular, donde es muy difícil también poder avanzar en la investigación y contar con información por parte de las autoridades nacionales o locales. Pero bueno, nosotros vamos accionando desde el lugar que nos ocupa y que podemos ir. Así que bueno, o sea, hay intervenciones hechas por esta temática de manejo del juego, hay actuaciones recientes, y hay actuaciones de larga data, que por supuesto ponemos a disposición de los senadores o de los interesados, esta información pública. Gracias por ver el video.